Si cree que sufre una anafilaxia, pida ayuda y colóquese en la mejor posición posible para inyectarse el autoinyector. Retire el Epipen de la funda. Sujete firmemente el Epipen en su mano con su pulgar cerca del tapón azul de seguridad. Compruebe la ventana del autoinyector. Si el contenido es transparente, lo puede utilizar. Si no es transparente, no podrá utilizar el autoinyector. Retire el tapón azul de seguridad del autoinyector con la otra mano. Presione la punta naranja sobre su muslo. Sujete el autoinyector presionándolo sobre su muslo durante 10 segundos para asegurarse de que todo el medicamento se haya administrado y retírelo. La aguja queda protegida, por lo que no debe preocuparse por ella. Masajee el área durante 10 segundos. Ahora, llame a los servicios de urgencia. Si tiene una funda anafilaxis con la aplicación móvil, todos sus contactos definidos habrán sido avisados junto con su localización. Pero asegúrese de que también se avisa a los servicios de urgencias. Quédese tumbado o sentado hasta que llegue ayuda. Si su estado no mejora o incluso empeora, puede administrarse una segunda inyección con un nuevo autoinyector.